Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbíblicas arroba vidacristiana punto org punto gt. Una persona nos ha escrito lo siguiente. Yo tengo una duda. Es sobre cómo debe ser una boda. ¿Hay algo que impida casarte? Bueno, intuyo que la pregunta realmente está relacionada con cuáles son las condiciones que deberá cumplir una persona que quiere casarse. Hay ciertas cosas, ciertos parámetros muy, muy inmediatos y muy obvios que deberán considerarse. Por ejemplo, hay un momento para casarse y hay una persona correcta con la cual casarse. Vamos a ver lo de la persona correcta en un momento con algunas citas bíblicas. Pero hay un tiempo para casarse. ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, que ambas personas tengan suficiente madurez emocional, suficiente madurez financiera para asumir la responsabilidad de un matrimonio. Puede ser que haya situaciones legales por allí que impidan casarse a una de las personas, por lo menos desde el punto de vista legal. Hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Por supuesto, esto se puede solventar, pero cuando dos personas son de un trasfondo socioeconómico y cultural demasiado diferente, demasiado disparejo, probablemente se están ganando de entrada un problema. Así es que son consideraciones, son cosas que no por eso nos hacen ser menos espirituales, pero son cosas que sí hay que considerar a la hora de elegir a la pareja. Ahora, esto es desde una perspectiva muy, muy natural. Probámonos a lo que nos dice la Escritura. Empecemos con 1 Corintios capítulo 7 del verso 10 al 17. Y les leo lo que allí dice. Pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconciliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque que sabes tú o mujer, si quizá harás salvo a tu marido, o que sabes tú o marido, si quizá harás salvo a tu mujer. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ahora, leí esta porción. Voy en orden, por eso la leí de primero también. Pero aquí está tratando del caso en el que las personas están casadas y por alguna razón ven la necesidad de separarse. Aquí claramente dice, si se separa, quédese sin casar o reconcíliense con su marido. La voluntad más alta de Dios nunca va a ser tener más de un esposo o esposa a lo largo de la vida. Entonces, nuevamente, si se tienen que separar por alguna razón, quédense solos. Y dice, y si no, reconcíliense y vuélvanse a unir. Entonces, aquí tenemos en la consideración de los segundos matrimonios. Pues no discuto eso en esta ocasión, pero la voluntad más alta de Dios es que si se separan o se queden solos o se vuelvan a reconciliar. Vámonos a 1 Corintios 7, del verso 29 al 40. Y aquí vemos otro ángulo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Entre paréntesis, comento acá, el apóstol Pablo está diciendo, no se desubiquen, no se desorienten. Que el Señor Jesucristo y su relación con Él sea su prioridad número uno. Todo lo demás es secundario en lo que a Jesucristo respecta. Bueno, en el verso 32 continúa diciendo, quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo, como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriera libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, aquí está lidiando con los solteros, hombre y mujer y con una mujer que ha enviudado. Una mujer que ha enviudado puede casarse otra vez o un hombre que ha enviudado puede casarse otra vez. Pero aquí advierte el apóstol Pablo, dice con tal que sea en el Señor. Pues si son personas lo suficientemente espirituales, confiamos en que así va a ser. Pero luego habla del soltero y de la soltera. Y dice algo muy importante, y esto es vital para elegir bien con quien nos vamos a casar. Dice que el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios. Y luego de las señoritas, dice la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. En otras palabras, ese tiempo de soltería es precioso. Allí tenemos todo el tiempo del mundo, la energía, no tenemos responsabilidades materiales, naturales, económicas. Así es que ese es un tiempo para buscar a Dios. Cuando hemos dedicado nuestra soltería para buscar a Dios, cuando hemos vivido una vida que agrada a Dios, Dios va a poner en nuestro camino a esa otra persona que también ha vivido una vida que agrada al Señor. Si estamos caminando en el camino de Cristo, nuestro camino se va a cruzar con el de alguna señorita, o en el caso de las señoritas, algún caballero que también está caminando en el camino de Cristo. Tarde o temprano se van a cruzar sus caminos. Y aquí tenemos el cuadro ideal, el escenario ideal, porque estamos hablando de dos personas que aman al Señor, que unen sus vidas. Cuando unen sus vidas, entonces van a ver un poder multiplicativo maravilloso en su matrimonio. La Biblia dice que uno hace huir a mil, dos hacen huir a diez mil. Y Dios va a estar allí, Dios los va a bendecir y van a seguir siempre haciendo progreso espiritual, porque ya venían haciéndolo cuando eran solteros. Así es que si aún no nos hemos casado, dediquemos nuestro tiempo, nuestra energía para buscar al Señor, para servir al Señor. En el camino vamos a encontrar a la persona que idónea, perfecta, ideal que Dios tiene para nosotros, para que unamos nuestra vida con ella. La decisión de casarse es, después de la decisión de recibir a Cristo en el corazón, la cosa más trascendental que le toca decidir al hombre. De hecho, he leído que la razón que produce más estrés, especialmente en los hombres, es pensar en el matrimonio. El matrimonio no estresa. Es un cambio de vida total, rotundo. Ahora, una vez casados con la persona correcta, con la bendición de Dios, ahí ya no hay ningún estrés. Muy bien, vámonos ahora a segunda de Corintios, capítulo 6, del verso 14 al 18. Y les leo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Acá el versículo clave es, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por supuesto, esto se aplica no solamente al matrimonio, se aplica también a aventuras financieras y cosas así. Pero enfoquémonos en el matrimonio. Una persona verdaderamente espiritual no va a estar buscando pareja en una persona que no se interesa por Dios, no camina con Dios, no quiere saber nada con Dios, una persona que no sea espiritual, una persona que no sea salva. Ahora, si una persona cristiana está buscando pareja, buscando cónyuge, allá afuera en el mundo entre los no cristianos, entonces esa persona es una cristiana únicamente de manera nominal. No es una persona espiritual, no es una persona en quien la espiritualidad sea una cosa importante, una prioridad. Cuando un jovencito y una jovencita están buscando, están fijándose en alguien que pueda ser su pareja, por favor, no se fijen únicamente en el exterior, en el físico. Eso pasa. Tarde o temprano envejecemos. Pero tenemos que ver, primero que todo, tenemos que ver cuán piadosa es la persona y tenemos que ver su conducta. Tenemos que ver qué clase de carácter tiene. Temperamento, pues es algo con lo que se nace. Es parte del plan maestro de Dios para cada persona y de la voluntad de Dios para cada persona. Pero carácter es lo que se va formando a través de experiencias, situaciones, algunas placenteras, otras dolorosas. Eso es lo que se va formando. Entonces veamos, fijémonos, midamos el carácter de la persona. Veamos cómo reacciona la persona cuando está bajo presión. Veamos cuánto hay en la persona la voluntad de humillarse, de pedir perdón, de perdonar. Midamos esas cosas. La espiritualidad de una persona debe ser la prioridad número uno si estamos buscando pareja. No nada más un temperamento muy alegre o no nada más un físico muy atractivo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Increíblemente e interesantemente, aún dentro de la iglesia cristiana, podemos hacer un grado, un grado de yugo desigual cuando resulta ser que uno de los dos tiene un llamado para caminar más arriba y más profundo con Dios y el otro no lo tiene o no le interesa. También dentro de la iglesia tenemos diferentes tamaños espirituales y maneras de caminar. Hay personas dentro de la iglesia que están contentas con saber que no se van a ir al infierno el día que mueran. Ahora, por supuesto, eso es más de lo que merecemos. Eso hace la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna. Pero hay otras personas a quienes no les basta únicamente la experiencia de la salvación inicial, sino que quieren crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para ya no ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de los hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Hay personas que quieren crecer, quieren madurar, quieren dedicarle su vida a Cristo de una manera cada vez más completa. Hay personas que están dispuestas a hacer renuncias, entregas, sacrificios de sí mismos. Pero también hay personas que son legítimamente salvas y no tienen ningún interés en dar un paso más allá. Así es que si esas dos personas se unen en matrimonio, yo le llamo así, por la ley de gravedad, el que está más abajo va a jalar al que está más arriba. Va a ser más fácil bajar que subir. Así es que allí va a haber una desigualdad también. Así es que busquemos a una persona que tenga más o menos nuestro mismo llamado, nuestro mismo deseo de caminar con Dios. Recuerden, y a modo de ilustración, en la antigüedad, los patriarcas procuraban casarse con alguien que fuera de la misma familia. Eso nos habla de tener el mismo llamado. Luego, dentro de las doce tribus de Israel, ellos procuraban casarse dentro de su misma tribu. Nuevamente, el principio espiritual allí es que buscaban a una persona que tuviera el mismo llamado, el mismo llamado. Esto del yugo es muy importante. Nos va a abrir los ojos a algo dentro de un momento. Les leo Mateo 19, del verso 3 al 6. Mateo 19, del verso 3 al 6. Les leo. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La palabra juntar es maravillosa. Literalmente significa uncir en yugo juntos. Eso es juntar. Es poner bajo el mismo yugo. Cuando nos casamos con quien llega a ser nuestra esposa o esposo, en el caso de las señoritas, el señor pone un yugo invisible espiritual sobre los dos. Es un solo yugo, un mismo yugo. Es un yugo que va a hacer que a partir de allí, y créanme que hay intervención divina en el matrimonio, para que el matrimonio opere de la manera como opera. Pero cuando dos personas se casan, a partir de ese día, esas dos personas comparten el mismo yugo. Esas dos personas, entonces, inmediatamente pasan a tener el mismo amo. Pasan a caminar lado a lado por el mismo camino, la misma meta, van a arar los mismos surcos o van a cargar la misma carga, porque ambos están uncidos ya sea al arado o a una carreta que lleva carga. Así es que a partir de ese día van a compartir la carga. A partir de ese día van a preparar terreno para la semilla. A partir de ese día van a estar bajo las órdenes del señor amo y dueño de sus vidas, que es el señor Jesucristo. Y van a compartir la carga. Van a caminar uno al lado del otro. Ahora déjenme leerles, teniendo eso en cuenta, Deuteronomio capítulo 22, del verso 9 al 10. Deuteronomio capítulo 22, del verso 9 al 10. No sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás tu buey y, perdón, no ararás con buey y con asno juntamente. En otras palabras, no vas a uncir bajo el mismo yugo a dos animales de diferente especie. No, se los leo otra vez, no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Qué pasa si uncimos a dos animales de diferente especie? Lo que significa que también van a tener diferente tamaño, diferente peso, diferente capacidad de carga, diferente carácter o características, diferente naturaleza. ¿Qué pasa si los uncimos bajo el mismo yugo? Si queríamos abrir surcos rectos, va a ser imposible. Si queríamos que compartieran la carga y esa carreta caminar en línea recta, va a ser imposible. Uno va a jalar para un lado, el otro va a jalar para el otro lado. En este caso dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Bueno, el carácter del buey es que es un animal manso, es un animal de carga, un animal de trabajo. Pero el carácter del asno es que el asno es terco, es rebelde. Si no quiere caminar porque no le parece el camino por el que lo están llevando, se atasca, se atranca y simplemente no va a caminar. Así es que eso va a ser un desastre. Bueno, eso es lo que significa no unirnos en yugo desigual. Y eso es lo que ilustra Jesús cuando dijo lo que Dios juntó o en yugo no lo separe el hombre. Debemos casarnos con, permítanme la expresión, otro animal de nuestra misma especie. En otras palabras, tenemos que tener puntos en común, los suficientes para querer tener a Cristo por amo y dueño y querer obedecerle y querer hacer la voluntad de Cristo e ir a donde Cristo nos mande. Pero si uno de los dos es rebelde y voluntarioso, eso no va a funcionar. Uno va a querer jalar y el otro no va a querer jalar. Luego, tenemos que habernos dejado trabajar por el Señor Jesucristo lo suficiente para estar dispuestos a llevar sobre nosotros cualquier clase de carga, tarea, ministerio, oficio que el Señor quiera que llevemos. En un matrimonio, él y ella son un equipo y están allí para juntos sacar la tarea. Tenemos que parecernos lo suficiente para poder caminar por este camino cristiano uno a la par del otro y poder llegar a algún lado, felizmente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, este principio es muy, muy importante. Cuando apenas estamos empezando a conocer a la señorita o al caballero, según sea el caso, lo primero, pues, que tenemos que ver es, veamos su conducta, veamos cómo se conduce su carácter, veamos cuánta madurez tiene la persona y sí, veamos, pensemos en su trasfondo socioeconómico, su trasfondo cultural y entonces empecemos a emitir los juicios correctos con estos elementos tan básicos, tan inmediatos. Vayamos viendo eso. Conozcamos a la familia. Uno sí se casa con la familia de la otra persona. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en presencia de la familia de él o de ella? ¿Cómo se siente él o ella en presencia de nuestra familia? ¿Nos sentimos bien, reposados, relajados, en paz, encajamos bien? Eso es muy importante. Si hay demasiada diferencia cultural y socioeconómica entre uno y otro, pues, será entre la familia de uno y entre la familia de otro y allí no va a haber mucha comunión y alguien no se va a sentir bien. Y eso causa fricciones, eso causa problemas. Eso en cuanto a la persona, pues, en cuanto al momento, veamos cuánta madurez emocional y financiera tienen ya ambos. A ver si están listos, ya terminaron sus estudios, ya son productivos, ya son capaces de pagar renta, agua, luz, teléfono, gasolina, las letras del carro, el seguro del carro. Uno debe casarse con la cabeza, no únicamente con el corazón. Y hay un momento para hacerlo, porque el matrimonio implica grandes responsabilidades. Y si no estamos listos para afrontarlas, entonces no estamos listos para casarnos. Déjenme añadir algo más acá. Ahora, no debemos casarnos pensando en que vamos a irnos a vivir a casa de los padres de ella o de los padres de él. Esto significa que todavía no estamos financieramente maduros. Si no podemos pagar nuestro propio rinconcito en algún lado, esperemos, esperemos. No es la voluntad más alta de Dios que una pareja de recién casados se vayan a vivir con los padres de uno o del otro. Entiendo si están terminando de construir su casa o se atrasaron en entregarles su apartamento y tiene que ser por un par de meses. Entonces, pues, por supuesto, es temporal y sin embargo, les garantizo que en ese par de meses van a empezar las fricciones y los roces. Porque después de todo, quién es el dueño de esa casa y de esa cocina y de esos sartenes y de esos cubiertos. Así es que cada quien se tiene que ir a su propio lugar. Dios los hizo varón y hembra y Dios dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así es que es muy importante el considerar que ya estamos, ya somos capaces de irnos a vivir a parte de nuestros padres. Eso nos va a decir que ya estamos por lo menos financieramente maduros para casarnos. Y luego todo lo demás, verá, antes de dar un paso más allá en el compromiso. Veamos la espiritualidad de la persona. Procuremos no casarnos con la imagen que nos hemos hecho de la persona. Casémonos con la realidad de la persona. Así es que seamos muy sobrios. Pongámoslo en oración. Esperemos en Dios y seamos muy objetivos. Muy objetivos. No nos hagamos ilusiones. ¿Qué son las ilusiones? Son imágenes sin fundamento y por regla general alejadas de la realidad. El día que nos casemos, vamos a descubrir que no estamos casados con una ilusión o con una imagen. Estamos casados con una persona de carne y hueso. Estamos casados con una realidad. Así es que tengamos mucho cuidado con eso también. Y por lo demás, Pablo dice, yo les animo a quedarse solteros. Yo pienso que va a ser más alegre. Van a tener todo el tiempo del mundo para Dios y van a poder tener, disfrutando de su soltería, todos sus recursos, su energía y todo para poder servir al Señor. Así es que yo juzgo, dice Pablo, que es mejor que se queden solos. Pero esa es opinión de Pablo. Pablo allí claramente no está siendo dogmático. Está dando su opinión y sí nos está ayudando a ser sobrios con este tema del matrimonio. El matrimonio no es la meta para el ser humano en su vida. La meta para el ser humano en su vida es encontrar el plan maestro de Dios y la voluntad de Dios para su vida y cumplirlo. Esa es la culminación de la existencia del hombre. Pero si nos casamos, vamos a ser felices también cuando lo hacemos en el Señor. Cuando nos casamos en el Señor, nuestra vida va a estar completa. Hay un lado de nosotros que va a estar completo. Así es que yo los animo a casarse. No estoy contradiciendo a Pablo, pero Pablo tampoco está diciendo no se casen. Está diciendo desde mi perspectiva, yo creo que es mejor quedarse soltero. Bueno, creo que allí me estoy poniendo a la par de Pablo cuando puedo decir desde mi perspectiva, cásense, los animo. Es una gran bendición. Es algo maravilloso cuando esto lo hacemos en el Señor. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbíblicas arroba vidacristiana.rg.gt Y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!